BN Ganadores presenta Mi nombre es Lorena Cordero Maciz, yo gané un viaje a Rusia en el Mundial del Banco Nacional. Me quedé impresionada, definitivamente no lo creía, pero fue una realidad. Bueno, la primera llamada se la hice a mi esposo para decirle que no sabía si era cierto lo que nos estaba pasando, pero que habíamos ganado un viaje. Y una de las experiencias más bonitas es cómo se comunica uno con la gente a pesar de que hablamos diferentes idiomas. Me arrimé a uno de los visitantes que había en el estadio y por señal le dije que si intercambiamos mi visera por el gorro que él tenía y intercambiamos los gorros sin decirnos mayor cosa, solamente una sonrisa. Yo insto a todos los tarjetavientes del Banco Nacional para que participen en estas promociones, ya que son una realidad, yo soy un testimonio de ello. Vos también podrías ser un BN ganador. Al afiliarte a BN Par, pago automático de recibos, participas en el sorteo de un BMW i3 100% eléctrico. Banco Nacional. Juntos somos progreso.